Desde luego que no es una buena noticia el hecho de que vayan cerrando cada vez más entidades financieras. Miranda en su punto culminante teníamos más de 40 entidades financieras, más de 40 sucursales quería decir en término municipal. Y cada vez las entidades financieras van a unas medidas de reducir tamaño, reducir coste, de adelgazar estructura. Y eso evidentemente siempre va a limitar a los destinatarios finales que somos las personas, somos las empresas los que hacemos uso de ese servicio. Sí que es cierto que con las nuevas tecnologías podemos acudir a través de la página web y de formas no presenciales. En la medida que el resultado que vaya teniendo con el tiempo lo irá diciendo. Veremos a ver qué impacto tiene esto en el día a día de las empresas.